Pa' allá y que López, pa' acá y que no votes por él, los de la mafia del poder Y aunque Clavillazo no quiera los prietos, porque ella no aprieta, mi piel es morena y soy López también Hay que votar por ya sabes quién, o te van a meterla ya sabes qué, por ya sabes dónde Y eso sí que te va a doler, y si te quieren comprar tu voto los mandas a ya sabes dónde Hay que votar por ya sabes quién, o te van a meterla ya sabes qué, por ya sabes dónde Te lo diré solo esta vez, prohibido quejarse si tú no votas por ya sabes quién Prohibido quejarse si es que tú no votas por ya sabes quién